Bueno, he trabajado con Wilson y al principio de la semana me resentí de un desgarro que tengo y espero estar para la próxima semana, entrenar con normalidad y estar a disposición del cuerpo técnico. Bueno, hablé con Brian, que somos bastante amigos y bueno, él siente que sintió un pinchazo y por eso tuvo que salir, así que hoy día le toca hacerse los exámenes y ahí va a estar con más claridad lo que pueda tener. Contento, contento porque nos beneficia por completo, todos sabemos la calidad de jugador que es el Mago, así que contento por él y porque suma mucho para nosotros. No, no es tema, a veces los árbitros se equivocan, así que es parte del juego, así que estamos tranquilos y estamos pensando en Udeconce, ya dimos vuelta a la página y tenemos un partido el sábado que es muy importante para alcanzar los primeros lugares. Bueno, yo creo que tenemos que corregir más la posición del balón y todo eso, pero ayer era un partido complicado por el equipo que enfrentábamos y la cancha sobre todo, que impedía un poco hacer el juego más fluido, así que como te digo, creo que el equipo está bien y estamos trabajando de buena manera para el sábado. Me lo tomo con calma, he hablado con el profe y él me ha dado su apoyo, uno se arriesga a este tipo de cosas, a sufrir lesiones, a jugar, a no jugar, así que él me ha dado su apoyo, yo estoy pensando solamente en recuperarme y ser una alternativa y con el entrenamiento, con los partidos ahí, tratar de ser un aporte y como te digo, me lo tomo con calma porque el técnico me dio su apoyo. No, no creo, porque con O'Higgins hicimos tres goles, con la Serena hicimos cuatro goles, no creo que pase por eso, falta un poco afinar detalles y van a seguir saliendo los goles, así que creo que no es un tema para nosotros esa situación. Bueno, eso se va a ver con el correr de la fecha, cuando vayamos peleando el primer lugar y todo eso, pero sí, uno siempre quiere sumar de a tres y más con estos equipos que tratan siempre de sacarnos puntos y todo ese tipo de cosas, pero ya está, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos el empate y hay que pensar en el 9-11, corregir el pequeño detalle y sumar de a tres, que es lo importante. Sí, son puntos que a la larga pesan y tratamos de corregir para que no se vuelvan a repetir los próximos torneos o los próximos partidos con los mismos equipos, pero como te digo, nosotros trabajamos semana a semana y tratamos de no volver a cometir los mismos errores y tratar de cerrar los partidos con este tipo de equipos. Bueno, hasta el momento no hemos hecho un análisis, está recién empezando el torneo, van tres fechas y ya terminando la primera etapa yo creo que es el momento de hacer un análisis, así que estamos trabajando para sumar de a tres y cerrar la primera parte del torneo peleando los primeros lugares, así que como te digo, no hemos hecho análisis, pero con el correr de la fecha vamos a ir tratando de corregir y analizando cada partido. Bueno, hay cuatro jugadores que creo que han tenido regularidad y lo han hecho bien en Colo-Colo desde el torneo pasado, y bueno, Pajarito, que todos sabemos lo desequilibrante que es, Esteban, que cada vez que jugamos marca y nos salva, es Baeza, que es polifuncional, donde lo pongan responde, y el mago, que creo que ha sido un gran aporte para nosotros y creo que le vendría muy bien a la selección. Sí, sí, uno siempre quiere jugar y más los clásicos o ser una alternativa, para eso estoy entrenando, estoy preparándome y cuidándome para poder estar la próxima semana y ser una alternativa y estar a disposición del cuerpo técnico, así que estoy cuidándome, como te digo, y entrenando con Wilson, con el profe, aparte para integrarme lo antes posible a los trabajos.